Bueno, Martín, no es Sebas, no, porque la gente me dice, che, el Sebas, qué buena onda el Sebas. No, el gimnasio es Sebas. Igual hay lugares, por ejemplo, que le dicen, che, tú es Sebas. ¿Quién? Sebas, el del gimnasio es Sebas. ¿Se llama Sebas? ¿Se llama Martín? No, o sea, al principio fue explicar por qué era el nombre del Sebas. ¿Y por qué es el nombre del Sebas? Mi hermano, cuando era, nosotros somos cinco hermanos, el más chico se llama Sebastián, jugaba al fútbol en aquella época, era chico, jugaba al bifúbol en Montevideo. Cuando mis viejos hicieron la primera inversión acá en Salto, bueno, no sabían qué nombre ponerle, el nombre que más saltaba por jugar al fútbol todo era Sebas. Entonces quedó la cancha del Sebas. Después cuando yo me vine para acá en el 2007, bueno, armamos el gimnasio y nunca tuve un nombre exclusivo, digamos, siempre fue el Seba, el Seba, el Seba, y después fui yo al Seba. Y quedó, y ya está. Vancouver era la ciudad de la ciudad de la que me dice Ana Laura, que se ve que habla mucho con usted porque Ana Laura sabe la ciudad de que usted mira fútbol. No, a mí no me escribió nada. Es que Ana Laura es la persona que más hace publicidad en el gimnasio. Sí, 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 sí. Deberías regalarle una membresía. ¿Cómo no? ¿Cuando quiera? No, no. ¿Van hombres a tu gimnasio? Claro que sí. No. Es mixto. Entonces no. Tenemos el agrado que sea mixto y que todo el mundo se sienta cómodo. ¿Y mujeres lindas también van? Son todas lindas, hombres y mujeres son todos lindos. No, yo soy feísimo. Yo no soy una persona hermosa. Cuando entras quedas lindo, gordo. Cuando entras quedas lindo. Bueno, Martín, contanos un poquito. Se viene una nueva, bueno, ya abrió el gimnasio después de mucha espera para cumplir con los requisitos que pedía el Ministerio de Salud Pública, que fue el único gimnasio, y lo digo yo, me hago cargo, que esperó hasta el momento que el protocolo estuviera realizado. Sabés que sí. ¿Cómo nos manejamos hoy en el gimnasio? Contanos. No, principalmente nos manejamos con toda la parte higiénica de alcohol, alcohol en gel, alcohol en las máquinas, servilletas para cada máquina, o sea, digamos, un lugar específico donde está todo, donde por cada cosa que vos vayas a usar, necesitás higienizarlo. La gente, por suerte, ha tomado mucha conciencia. Pensamos que iba a complicarse un poquito más, que la gente iba a tener un poquito más de rechazo, pero la verdad que no, la gente viene re bien, simplemente tenés que acercarte, agarrar un poquito de alcohol, pasarla al lugar donde vas a estar, limpiarlo, hacer tu ejercicio, poner una toallita que también la gente lleva. Hacer tu ejercicio, después cuando te vas, nuevamente, limpias y listo. Bien. Tratamos de simplificar bastante todo lo que había, ¿no? Y decime una cosa, la gente lo cumple, la gente busca mantener ese, porque lo que hablábamos ayer con la directora de turismo acerca de la apertura de termas, mucho implica, mucho influye lo que vos como empresa le puedas pedir al cliente, al usuario. Ahora, el usuario también tiene que venir predispuesto, porque no van chicos de nueve años al gimnasio, va gente grande, que tampoco sé si vas a estar todo el día diciéndole, ¿se la da la manita? Yo sé que vos sos un tipo muy particular, que seguramente les exigís el cumplimiento de regla. Pero la gente en sí busca cumplir. Claro, nosotros lo que hicimos de entrada fue poner los protocolos grandes en la entrada del gimnasio, entonces como que sabés que tenés que cumplirlo, no te queda otra. A su vez, a cada uno que entraba tenés que explicarle, mirá que está la bandeja higieniciadora, adelante, entra, pasá, limpiáte los pies, tenés acá el alcohol en gel, le explicás antes de empezar, mirá acá está el alcohol, acá está esto, tenés que hacer así y así. Y la gente lo hace. Yo creo que la gente también como que agarró un poco de, no decirle cuiki, pero como que la gente agarró, viste eso, de decir, bueno, tengo ganas de entrenar, voy a volver al gimnasio que me gusta, voy a cumplirlo. Claro, respeta. Ahí va, respeta el hecho de las cosas que hay que hacer. Nosotros, por ejemplo, fuimos también de los primeros que no exigimos el tapabocas, sino que sortamos, al que quisiera ir de tapabocas lo hiciera, averiguamos con médicos y averiguamos también un poquito más en Montedeo cómo estaba el tema del tapabocas. Y, o sea, para los deportes es una cosa bastante incómoda. Entonces cuando la gente se llama y te pregunta, ¿ahí querés tapabocas? No, mirá, si vos querés ir porque te sentís cómodo, lo podés hacer. O sea, nosotros tratamos de tener todos los recados necesarios, el ambiente purificado, el ambiente totalmente limpio, se limpia, se ordena, no hay nada tirado, todo está en su lugar. Y la gente, la verdad, que lo cumple mucho. La verdad que en ese sentido estamos muy contentos de la gente que va y que lo cumple. Bueno, muy bien. Contame que venimos con una promo hasta fin de año fantástica, que el otro día lo hablábamos en la radio. ¿Querés contarlo acá también? Sí, lo que hicimos fue tratar de, nosotros tenemos muchas clases, además de la sala de musculación y las rutinas, lo que hicimos fue tratar de unificar todo eso, pensando un poquito en todo esto, que sea, todos queremos entrenar, todos queremos salir un poco del día a día, y a veces también el bolsillo, como que vos decís, tanta plata, tanto esto. Entonces lo que hicimos fue esto, unificar todo en una sola cuota de 800 pesos, donde te incluye entrenamiento funcional, entrenamiento HIIT, te incluye Zumba, te incluye Strong, te incluye la sala de aparatos, dentro de la sala de aparatos tenés todo lo que es rutina de aparatos, rutina aeróbica, rutinas a nuestra cancha, rutinas funcionales, rutina estilo CrossFit, todo es unificado en una sola cuota de 800 pesos. Increíble. Si tienes dos personas, te salen 1.400 las dos personas. Fantástico. Lo que hicimos fue pensar también, o sea, un poco en el bolsillo de cada uno, y no matarlo, porque tampoco está el hecho de decir, bueno, abro el gimnasio, pero te voy a matar con la cuota, porque voy a traer esto, voy a traer lo otro, nada. Abriste un par de días antes la cancha de fútbol. La cancha de fútbol la abrimos un poco de días antes, porque la gente, la verdad, que nos venía pidiendo, estaban viviendo los fríos, y la gente lo estaba pidiendo, y nada, la verdad que estamos contentos de que el público nos haya respuesto bastante bien, estamos tratando de mejorar muchas cosas, la cancha también, se han mejorado todo lo que es la parte de seguridad, para que no salga la pelota para afuera, y lo mismo el gimnasio, hemos retapizado todo, venimos cambiando cosas, comprando cosas nuevas para la gente. Es también un día a día que te lleva mucha parte económica, pero como te digo, tampoco se va a poder recargar al socio para decirle, bueno, está, mirá, yo tengo que comprar esto, me sale X plata, pero te voy a recargar tu cuota. Pero fue un gasto, ¿no? Fue un gasto tremendo. Es un gasto día a día también. Pero encima de que no había laburo, de que se cerró todo de golpe, hubo que hacer una inversión para volver a abrir. Sí, o sea, tenés que hacer una inversión, nosotros retapizamos todo, y a la vez que retapizamos todo, recubrimos todo en una lona, digamos, de plástico, que hace más fácil para limpiarla, que hace mucho más higiénico todo, y a su vez, como te digo, todo lo que es papel, que lo brindamos nosotros. Claro. No le vas a decir a la gente, bueno, vos traete un rollo de papel, traete tu servilleta. No, lo brindamos todo nosotros, es un costo, como te digo, o sea, que todos los días lo tenés, pero está, o sea, creo que estamos muy contentos de que la gente vuelva y a su vez darle un servicio que se lo merece. Martín Choquerido, ¿a qué hora abre el gimnasio? Acá me preguntan a qué hora es el horario más temprano que puede ir alguien a entrenar. Estamos de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, horario de corrido, o sea, no paramos nunca, de lunes a viernes. De los sábados de 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, lo mismo. O sea, continuo. Siempre estamos, si no estoy yo, está Eduardo, que es mi compañero para ir para trabajar. Salud grande a Edu, que el otro día se ganó las mostachos en la radio. Es verdad, estaba muy contento. Creo que estaba mirando, así que, Eduardo, si estás mirando, un saludo grande. Y espero que esté trabajando, que no esté solo mirando. No, no. Quiere decirle las dos cosas. Está prendida la tele. Sí, creo que sí. Me dijo que sí, iba a poner el equipo de audio con el... Bien, Eduardo, bien, Eduardo. Sí, sí, sí. Gol. Bueno, nunca lo vi jugando al fútbol. Él dice que es bueno. Es un muy buen jugador de fútbol. Ah, no sé. Es un muy buen jugador de fútbol. Es un muy buen jugador de fútbol. No sé, mamá era. Es un calentón, pero muy buen jugador de fútbol. Del 1 al 10, ¿cuánto? Le ponemos un 9. Ah, pero... Le ponemos un 9. No porque sea que trabajes conmigo y que sea... ¿Y vos, del 1 al 10, cuánto saliste? 3, 4. Está bueno, sos objetivos. Con suerte. ¿Viste cuando ibas al campín y te decía el gordito al arco? Y ni siquiera para eso te enojaba porque te llevaba la pelota. Sí. Así era yo. Vos ahí. Yo era yo. Si yo voy al arco, en mi casa no jugamos. Sí, sí, ahí va. Yo le digo la pelota, me la llevo. Claro. Y traigan una de su casa. Exactamente. Che, Martín, ¿algo que quieras agregar? ¿Algo que quieras contarle a la gente? ¿Alguna cosa que se venga? ¿Algo nuevo? ¿Algo que tengas ganas de comunicarle también al público que nos mira ahora? Estamos con la gente, acá en Monterio estaba un poco quieto, porque obviamente no se puede hacer nada presencial. Estamos para arrancar un curso con la IFBB, que vendría a ser una institución de fisiculturismo mundial. Bien. Se hace en la Argentina vía online y es un curso exclusivamente que vamos a hacer de entrenamiento para mujeres. O sea, que próximamente lo que vamos a tener en el CEBA es un profesional, o sea, va a estar yo y va a estar Eduardo, que lo va a tomar, donde vamos a tener todo el tipo de rutinas específicamente para las mujeres, en el sentido de que la mujer a veces se enoja, o sea, se enoja no, o sea, a veces quiere un poquito más porque salió de un embarazo, o porque quiere agarrar un poquito más, o se viene el verano, o querés estar... Entonces, lo que hacemos es tratar de tomar este curso para tener muchas más herramientas en el momento de que alguien venga y tener un objetivo claro. Bien. Bueno, si me voy a deshacer, dale, buenísimo. Lo armamos, lo planteamos y esto lo hacemos. Y eso es lo que se ve próximamente. Creo que para septiembre ya lo vamos a tener ya armado. Bueno, muy bien. Martín Cho, vamos a jugar, le parece, dejamos el gorrito y la remera para dama acá y jugamos. No sé si lo regalamos hoy, por el tiempo, pero mañana capaz regalamos de la parte de la gente del gimnasio. Mañana, entre hoy y mañana. O usted quiera. Ya que se empiecen a copiar con el regalito. Muchísimas gracias a ustedes. Mándale un saludo a su chica y a la cachetona hermosa de su hija. Sí, descame, porque estaban mirando, se habían despertado las dos. ¿Cómo se habían despertado? Que normalmente no se despiertan a esta hora. No, más o menos no, porque la chiquita es complicada para dormir de noche. Y vos ni te enterás. Yo me entero hasta la una, después de la una ya no me entero. Sé que se da vuelta cada rato y se teta o no teta y bueno, está. Así que nada, un saludo grande a mi pareja, Virginia, a mi hija, Federica, y a Eduardo y a mi viejo, que no sé si estarán mirando allá en Montevideo, que me quieren acá para mirar. Bueno, muy bien. Así que nada, y gracias sinceramente a todo el mundo que ha vuelto y que está siempre con las redes sociales y toda la gente preguntando. Creo que estamos súper, súper contentos de estar acá en Salto, de estar trabajando. Hace más de 12 años que estamos y la verdad que la gente siempre lo está respondiendo. Para cerrar y después vamos directamente con la receta de ti, hay que reconocer también, Edu nos manda fotos que están mirando la tele. Ah, viste. Están mirando la tele. Hay que reconocerle también al público la fidelidad porque hubieron muchísimos que esperaron, habiendo otras opciones de otros gimnasios que abrían, que abrían. Tal y cual. Y que hacían promociones increíbles sin cumplir ninguna medida de seguridad también, pero la cantidad de gente que esperó hasta que el Sebas abriera para volver con todas las medidas de seguridad. Sí, no, no, en ese sentido, o sea, la verdad que nosotros nos sacamos el sombrero, tanto Eduardo, la profe que trabaja conmigo, Silvana y yo, porque la gente nos esperó, nos esperó mucho, aunque la gente, viste, te mandaba mensajes, ¿cuándo abre, cuándo abre? Claro. Cuando empezamos con todo el tema de arreglar, empezamos a mandar fotos para que la gente supiera y la verdad que estamos, nosotros en junio pensábamos que iba a estar feo, que la gente, bueno, se iba, viste, que el frío, que esto, que lo otro, la verdad que nos viene respondiendo muy bien, el público salteño a nosotros nos ha apoyado muchísimo y creo que nosotros se lo demostramos de una forma, como te digo, o sea, tratando de mantener las cuotas, no elevando los costos, tratando de darle un buen servicio y la verdad que estamos muy contentos, la gente con nosotros responde mucho y estamos muy felices. Bien, señores, la gente de Gimnasio Sebas con nosotros en la mañana y, bueno, un beso grande para toda la gente que está mirando la tele también y que manda los saludos. Señores, Fabián Escobal, abrazo al Pela también que anda ahí mirándonos, a Barbie, bueno, la gente que está en Facebook conectada. Pará, ¿y ustedes dos? ¿Y ustedes dos? Vamos a la receta, o sea, vos fuiste un tiempo, yo fui y después me empecé a sentir mal y me casi se sintió mal. Me llamó un día y me dijo que le había pasado no sé qué cosa. No, te juro. El lunes vuelvo. Mira, hasta ahora te esperamos. No, no, estuve con fisioterapeuta, estuve tremendo, casi que no pude caminar, no sé qué me pasó, chicos, algo que hice mal en casa, porque yo limpio y lavo mucho y barro y todo eso. Barro, barro y lavo que no es. Ya venimos.